Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Por cada amanecer, por la luz que tú nos das, por el perdón que ofreces por tu paz. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Por un mundo que vendrá, por la tierra que hay que hacer, por los que tienen hambre de verdad. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Por todo el que no está aquí, en tu mesa de la hermandad, por todo aquel que busca la verdad. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Señor, las puertas de tu ciudad, abiertas de par en par, a los pobres de la tierra acogerán. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Amén. Amén. Amén.